¿Qué tal amigos? Somos Rodrigo y Diego y estamos aquí felicitando a nuestro amigo Ramón Aguirre por tantos años de trayectoria exitosos. Les pedimos que vengan muchos más, con mucha salud, mucha música y pura buena cosa. Les damos lo mejor a Don Ramón. Les mandamos un fuerte abrazo a sus amigos Rodrigo y Diego. Saludos. Gracias. A ustedes Don Ramón. A vos.